Una por una yo broté, fueron diez lágrimas Diez lágrimas, que derramé, por ti Cuando supe, que te ibas, de mi vida Y dejabas, sangrando, mi pobre alma herida Una por una yo taraté, que no brotará Pero fue más grande mi dolor, que no pude más Por cada una, entre mil años, de soledad Que serán diez años, que pasará, que pasará Sin mi amor Una por una yo taraté, que no brotará Pero fue más grande mi dolor, que no pude más Por cada una, entre mil años, de soledad Que serán diez años, que pasará, que pasará Sin mi amor Una por una yo taraté, que no brotará Pero fue más grande mi dolor, que el orgullo de mi alma Una por una yo taraté, que no brotará Llorando estoy, llorando estoy, con una herida en mi corazón Una por una yo taraté, que no brotará Y no me digas ahora, que mis lágrimas no son nada Música Corazón no llores, que le vamos a hacer Fueron diez lágrimas Una por una las conté, yo las conté Fueron diez lágrimas Cuando supe que te ibas Fueron diez lágrimas Lloré, 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 lloré Fueron diez lágrimas Cuando dejaste sangrando mi alma herida Fueron diez lágrimas Poquito a poco acabaste con mi amor Acábate con mi vida Música Fueron diez lágrimas Pero ahora, pero ahora Fueron diez lágrimas Tú te encuentras triste y sola Música 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 Música